Buenas noches, mi nombre es Mario Gerardo Pineda Infante, fiscal regional de Zamora. Fiscal, ¿qué nos habla de los acontecimientos recientemente sucedidos aquí en Zamora? ¿Se está trabajando en coordinación? Mira, respecto a los acontecimientos que sucedieron hace un rato allí por la región El Espíritu de aquí de Zamora, efectivamente hubo un enfrentamiento donde se requirieron a dos personas en protecciones de armas de fuego, droga y unos vehículos, los cuales fueron asegurados y remitidos a la agencia del Ministerio Público para resolverle su situación jurídica. ¿Esto es consecuencia de que se está trabajando en coordinación con otras instituciones a raíz de que el gobernador hizo algunos cambios de mandos? Claro que sí, estos son los resultados de la coordinación interinstitucional, donde estamos todos los manos comprometidos a bajar el índice delictivo aquí en la región. Y efectivamente el gobernador hizo una rotación de manos, bueno, no precisamente él, sino a partir de su visita los mandos de las diferentes corporaciones tomaron la decisión de hacer una rotación de mandos, pero eso no implica que no vaya a haber coordinación, la misma sigue en coordinación con toda la región. ¿Qué mensaje es el que se le quiere dar a la ciudadanía en cuestiones de seguridad? Mira, en temas de seguridad la ciudadanía debe de estar tranquila, nosotros estamos trabajando precisamente para darles la seguridad, entregando los resultados como el de hace un momento, con estas personas que fueron requeridas para en un momento dado resolver su situación jurídica y nosotros integremos bien una carpeta de investigación para poderlos judicializar y obtener una vinculación a un proceso. Se ha hablado mucho de la importancia de que la ciudadanía denuncie los hechos delictivos también. Claro que sí, mira, la cultura de la denuncia es importantísima, el hecho que no se denuncia no es delito, entonces yo sí le pido a la ciudadanía que cualquier tipo de acción que pretendan afectar sus intereses, ya sean tanto de su persona como de su patrimonio, nos denuncien, nosotros estamos abiertos. Yo en lo particular, de manera personal, les digo que estoy abierto y estoy en las oficinas para recibirles su denuncia. Muchísimas gracias. Gracias.